Hola amigos, hoy les voy a mostrar, les voy a dar una pincelada o digamos que un pequeño paseo por lo que es la inteligencia artificial en el Sonoscape P40 Elite. Algo muy sencillo solamente para que tengan una pequeña idea de cómo esta herramienta puede llegar a ser muy útil para todos nosotros. Se la voy a mostrar en la pantalla, se la voy a explicar en la pantalla. En este momento no tengo pacientes con el cual ustedes puedan ver la inteligencia artificial funcionando en vivo. Pero si les voy a dar una pequeña idea. Esto que ustedes ven aquí es la medición de una longitud de fémur, pero quiero que se fijen en esta columna que está hacia la izquierda de la pantalla. En esta columna ustedes pueden ver que dice plano transtalámico, plano transcerebeloso, plano transventricular, el plano de la nariz, plano coronal, etc. Todos estos planos, el equipo, en la medida que ustedes van haciendo el eco, va reconociendo los planos y se los va guardando. Los va guardando, convenciendo que el plano se obtuvo de forma adecuada y posteriormente ustedes van a esos planos y van a autorizar al equipo que efectivamente realice la medida. Porque el plano está bien tomado. Ahora bien, vean lo siguiente. Aquí ustedes ven una pequeña columna. Esa columna está en gris, en amarillo y se va poniendo verde. Y esta columna lo que le dice a usted es el grado de acuciosidad con la cual usted tomó ese plano. Es decir, si el plano está adecuadamente tomado, entonces el equipo se lo pone hasta aquí, se llena toda esta columna hasta en verde. Y eso quiere decir que el plano está correctamente tomado y que si usted autoriza, la medición se puede llevar a cabo en ese plano. Y por supuesto, mientras más nosotros cumplamos con los criterios de obtención de cada uno de esos planos, pues mejor van a ser las medidas con más acuciosidad o con más confianza, grado de confianza nosotros vamos a tener las medidas. Repito, el equipo tiene entonces su inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial es increíble. En la medida que usted va pasando por diferentes estructuras, ella va adquiriendo de forma automática todos los cortes. Ustedes dirán, bueno, yo lo puedo hacer a mano. Sí, es cierto, usted puede hacer los cortes a mano, como toda la vida lo hemos hecho. Sin embargo, esa herramienta le va a eliminar mucho del tiempo que nosotros invertimos en la realización del estudio. Y más aún, más aún, si usted usa, por ejemplo, como en mi caso, esta herramienta como docencia, usted va a poder evaluar si el corte que hizo ese alumno está bien hecho o no está bien hecho porque el equipo de verdad lo evalúa de una forma bastante rigurosa y nos dice en esta barra si el corte fue hecho de forma adecuada. Fíjense que además la inteligencia artificial sirve para medir líquido amniótico, rosor placentario, la circunferencia abdominal, le hace el corte de cuatro cámaras y le dice si está bien tomado o no, con esta barrita que está aquí. Y realmente es una herramienta bastante interesante y bastante bonita. En algún momento cuando tengamos pacientes se los voy a demostrar, por ahora pues era como para darles una idea de lo que es la inteligencia artificial y cuál es su uso en ginecología y obstetricia.